Hola, hola, amigos cristonautas. ¿Cómo están? Soy Sandy Antonio Gutiérrez Ortiz y desde Jarabacoa, República Dominicana, les quiero invitar a reflexionar en el Evangelio del día de hoy según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. En este pasaje, Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión que tiene la gente respecto a su identidad. Las respuestas revelan las diferentes ideas que existían en estos momentos sobre quién era Jesús. Sin embargo, las respuestas de Pedro destaca ya que reconoce a Jesús como el Mesía, el Hijo de Dios. Jesús confirma esta revelación divina y otorga a Pedro un papel especial en la fundación de la iglesia. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? Para seguir reflexionando en este pasaje, les invito a entrar a cristonautas.com y a fundacionpane.org. Hasta luego.